El presidente García Page ha anunciado la derogación de toda la normativa relativa al COVID en Castilla-La Mancha a partir del lunes. El lunes el gobierno de Castilla-La Mancha va a derogar toda la normativa que de una manera o de otra hemos ido implementando con motivo del COVID y que sigue haciendo cosas extrañas porque la normativa en España y en la medida en que en el COVID hemos tenido que ir improvisando, haciendo camino al andar, pues tenemos todavía cosas prohibidas que se están haciendo y lo que no queremos es que haya ningún tipo de contradicción o incurrir en ningún tipo de malinterpretación. Anuncio hecho en el auditorio del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca durante la clausura de la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021 y desde donde también ha contestado a las críticas que han vertido desde el Levante por la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo. Porque a veces me corto en las redes, pero estoy viendo como mucha gente me ataca a mí como presidente, me insulta. Esta misma mañana en las redes, en el Levante, me llamaban miserable, barbaridades. Yo hago lo que tengo que hacer, que es defender esta tierra y además es que no estoy haciendo una cosa distinta el año pasado ni el anterior. Lo he hecho ahora que gobierna Sánchez, antes que gobernaba Rajoy, haya sido Zapatero, sinceramente, porque creo que es el papel constitucional que nos toca. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, también ha hecho alusión a otras declaraciones vertidas en redes sociales por el expresidente Puigdemont. Hoy acaba de escribir un Twitter, quien fuera alcalde de Girona y presidente de la Generalitat, mandándonos a todos, no quiero ni mencionarlo porque me suena feísimo. No se trata de dónde nos manda Puigdemont a los españoles, se trata de que se atreva a volver y asumir la responsabilidad. Solo faltaría que a estas alturas, con lo que está pasando, y es lo que llevo peor, los que realmente han agredido a la Constitución y al orden y a nuestros derechos, se hagan pasar por víctimas. No, de ninguna manera. Esto que está pasando en España lo investigarán las facultades de ciencia política, será objeto de investigación y llegarán a la conclusión a la que ya llegó Cervantes. Porque la segunda edición, la segunda edición del Quijote, transcurre básicamente en las playas de Barcelona. De Barcelona, como para aguantar actos en donde algunos independentistas quieran expulsar a Cervantes. Pero, ¿qué sociedad quiere avanzar cuando, pudiendo tener a Cervantes como un compatriota, lo quieres tener como un extranjero? Si es que esto no tiene sentido ninguno. Vamos, ¿a quién se le ocurre? El Gobierno regional inicia las obras de reforma del Centro de Mayores de las 500, en Cuenca, con una inversión de más de 791.000 euros. 791.000 euros lo que lleva esta primera parte del proceso de la obra, porque son dos fases diferentes. Una en la que en la primera parte se va a adaptar el módulo que da el norte, un módulo en el que hay dos plantas, una planta baja donde se va a instalar la cafetería, se va a instalar también el patio exterior y también algunas dependencias, y la parte de la primera planta donde se van a instalar las salas de podología, salas de actividades diversas, incluso despachos. Luego, acto seguido, en cuanto se termine esta primera fase, y cuando tengamos la cesión de la segunda parte del módulo, se empezarán las obras en el otro lado del edificio para concluir con el Centro de Mayores, un Centro de Mayores que va a albergar y va a acoger a todos los vecinos de este barrio, que como bien decía el alcalde, han sido los motores de que este proyecto sea una realidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado el inicio de las obras que reformarán integralmente las antiguas escuelas Astrana Marín, para transformarlas en un Centro de Mayores de referencia para Cuenca. Un Centro de Mayores que, como bien comentaba el alcalde, en la anterior legislatura fue paralizado por el Partido Popular, por el gobierno que gobernaba aquí en la capital de Cuenca, porque no querían que el gobierno regional pudiese cumplir con sus objetivos. No obstante, pasada la legislatura y entrado en el 2019, el gobierno del presidente, Emiliano García Page, volvió a insistir en ponerse en contacto con la administración provincial y de la capital de Cuenca, y por tanto se empezaron a mover los papeles de cesión de estos terrenos, de este inmueble, para poderle dar uso a un Centro de Mayores que hoy ya empieza a ser una realidad, viendo cómo comienzan estas obras en un proyecto importante que va a financiarse con fondos FEDER. Una reforma que se enmarca dentro de los recursos y servicios de actividades de envejecimiento activo promovidos por la Junta de Comunidades. Lo que consideramos fundamentales para que puedan desarrollar su proyecto de vida y puedan vivir en comunidad, en sus entornos, con todas las atenciones que se merecen, y por tanto desde el gobierno regional de Castilla-La Mancha seguimos trabajando en la reforma de los centros, gracias a los fondos europeos, vamos a destinar más de 8 millones de euros en adaptar y hacer reformas a 45 centros de mayores que los vamos a adaptar, como digo, para que puedan realizar las actividades con esas accesibilidades y con esas garantías que se merecen para todos sus cuidados. La obra de reforma de las 500 podría estar lista si se mantienen los plazos previstos a primeros de 2023. El gobierno regional abre el plazo para las ayudas de mejora de eficiencia energética con las que se podrá actuar en 2.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Desde ya se pueden solicitar las ayudas que nos vienen desde los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas vinculadas a proyectos de eficiencia energética para viviendas unifamiliares y para pisos dentro de un edificio. Estamos hablando de que se puede financiar un 40% de la actuación, hasta 3.000 euros, en aquellos proyectos en los que vayamos a contribuir, no solamente a que nuestra factura de la luz sea menor, porque al ser viviendas más eficientes nos gastaremos menos en esa factura, sino que también tiene mucho que ver con el abordar las crisis, no con las luces cortas, sino con las luces largas, sabiendo que además de reducir nuestra factura de la luz, estamos contribuyendo a un mundo más sostenible. Las ayudas a la eficiencia energética de viviendas están dotadas con un presupuesto de 4,9 millones de euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.